Ay, los huevos de la sencilla, ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Ay, los huevos de la sencilla, ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Que es la verdad, porque somos así, no nos pega la moda que nos gusta, pero solo a mí Te mandará, que vivas tú de mí, de dónde está mi lado, son Francisco de paz Hemos venido a bailar, a reír y a disfrutar, después de tanto y a tanto trabajar Pero si las mujeres necesitan la poquita, la poquita, la poquita, la poquita y verla ¡Arriba a mujeres que se escuchen! Mucho contagio, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone, corro grande, le bailo un rato Y unas guatitas de Chanel, número cuatro, que es más barato Que a quién le importa lo que diga, ay, los huevos de la sencilla, ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Ay, los huevos de la sencilla, ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Vuelta a bailar, porque somos así, vamos a ir a la moda que nos gusta, pues son mí Vuelta a bailar, que vivas tú de mí, de dónde está mi lado, son Francisco de paz Debo a bailar, que vivas tú, de dónde está mi lado, son Francisco de paz Pero si las mujeres necesitan la poquita, 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 la moquita, la moquita, la poquita, la moquita, la moquita ¡Arriba, las mujeres! ¡Vamos! ¡Eso, bailan las personas últimas! ¡Vámonos! Se te olvidó que ni me daba los menos días cuando la otra apareció Mi plan de ataque no funcionó a reconquistar, conmigo se te fue el avión Y no sirvo por ti, así perdido la vergüenza, que lastima más luz en tu servilleta Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? De Dios, sin camino, no has estado en el aire No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te salgo la fortuna, como decía La última vez, estás bastante feliz si no te ves muy bien Y de la vida, la miedo, la gente te lo dice Ahora estás abajo y yo estoy arriba Pero sin camino, no has estado en el aire No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te salgo la fortuna, como decía Los días, estamos tan felices si no te ves muy bien La vida, la miedo, la gente te lo dice Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Qué sorpresas de la vida! Encontrarte en plena calle Una chispa de equilibrio Y una amiguita que estalló Encontré un poco pescado Fui mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué Eso se pone a cantar ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era silencio la pregunta entre tu amor ¿Cómo te va, mi amor? Eres feliz y bien, así de engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo se escucha el álbum, Hernández? ¡Ah! 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 Fue un encuentro tan pequeño Que no puedes sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca y más quieres Es entonces como espuma Es el miedo a quedar sola Hoy que no hay un contrador Que me llene yo a lo que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Eres silencio la pregunta entre tu amor Eres feliz y bien, así de engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo no sigue volviendo Y vuelvo a la luz de querer Que no hay un ritmo Será un paráodo Con tu poder Para los que no es Para los que no es ¿Cómo te va, mi amor? Cómo te bajes o escuches Eres mi amor No se escucha, Santa Eres mi amor Eso Porque a mi puerta El amor nunca volvió Muchísimas gracias y nosotras la bendita cada uno a todos ustedes Nosotras somos el otro Feliz Navidad, Santa Gracias Muchas gracias Feliz Navidad, Feliz Domingo Camila en México, gracias Nos dieron permiso de una más Muchísimas gracias Eso nos encantó ahorita que estaban cantando ahí con nosotros Eso nos demuestra que se la están pasando bien ¿Cómo andamos? Acalorados y todo eso, ¿verdad? Que bueno, es una cerveza Toda la cosa Y el seisito, ¿verdad? Bueno, por lo pronto se la dejamos en canción Ahí lo vean, el seis, dice Mira Para toda esa raza pisteadora Para los que pistearon anoche ¿Cómo anda ese ánimo? Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Ahí le va Para todos ustedes Los que no están viendo A mi hermana Vicky Porque yo no soy Vicky Todos me dicen Eh, Vicky Yo no soy Vicky Soy Marisol Aquí Dándole unos buenos Chingadas Por ahí va Dándole Chingadas Arriba las mujeres Se animaron nomás viendo a mí La noche en que te fuiste Me dice Me dice En toda la Sentí Que me arrancabas Con ti fue Corazón ¿Qué lugar Que te salva tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todita no te soñé Pero no te soñé Es más agradecido Porque tú siendo un hombre No te quieres ni a ti A ver cómo es el ánimo A este lado ¿No se escucha? ¿De dónde son ustedes? Guerrero Morelos Zacatecas Guanajuato Ahí va Michoacán ¿Dónde quieran? Tamaulipas ¿Distrito federal? No La raza de Panamá Guatemala En El Salvador En El Salvador Honduras Bienvenidos a nuestro desmadre Del Cinco de Mayo ¿Verdad? Es que ya no te acuerdas Que en todas estas noches Conmigo Conmigo te morías Cuando hacíamos el ánimo ¿Cómo se grita el Cinco de Mayo en Atlanta? Esa rosa es Zacatecas Es el zango Chihuahua Mira Ajá Aguas 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 A ver, a ver, ya terminamos, ¿verdad? Queremos darles las gracias a la raza de Atlanta ¡Allá arriba, México, oiga! Loca quedando de tu amor Pero en la noche en que te fuiste Me diste ¿Dónde, Atlanta? Ahí está, ahí está Muchísimas gracias, un buen día para todos ustedes Gracias, muy buena tarde Gracias, gracias